Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el teaser tráiler de Ben Ur, British Jones Baby y The Lego Batman Movie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar tres nuevos tráileres. Ha salido el primer teaser tráiler de Ben Ur, que es esta nueva adaptación cinematográfica que van a hacer de la clásica película y oscarizada Ben Ur. La verdad, las imágenes tienen buena pinta, yo creo que es un poquito repetir lo que ya vimos, un remake, pero con unas imágenes un poquito más espectaculares que las que vimos en el clásico. Yo creo que es una película un poquito innecesaria porque últimamente ya sacan algunos remakes demasiado innecesarios. Por ejemplo, este me parece un remake innecesario, pero el de los cazafantasmas no. Me parece una buena adaptación. Veremos este clásico de Ben Ur, si finalmente, bueno, pues sale bien parado o no. Se estrenará, creo, el próximo mes de septiembre, en agosto o septiembre se estrenará la película, por si acaso queréis ir a verla. Pero bueno, supongo que saldrá algún tráiler antes de que se estrene. Ha salido el primer teaser tráiler, de teaser tráiler, perdón, de British Jones Baby. Está esperada tercera entrega de la saga British Jones. En esta ocasión ya se queda embarazada y no sabe exactamente de quién es el padre. El teaser me ha gustado, es decir, yo no he visto ninguna película de British Jones, pero sí que decir que el teaser tráiler pues me ha parecido gracioso, divertido. Pero después de la operación que se hizo la protagonista, Renes Elbeger, Renes Elbeger creo que se llama, o algo parecido, lo siento chicos por mi inglés. No, es que no le veo, o sea, es que tiene otra cara completamente distinta. Es muy difícil ver a la actriz que hizo las dos películas anteriores, pero bueno, se estrena el próximo mes de septiembre. Y finalmente el teaser tráiler de The Lego Batman Movie, vi este spin-off de la Lego película que se estrenó hace unos años. El teaser tráiler tiene muy buena pinta, muy divertido. Es que a mí en la Lego película el personaje de Batman me encantó y hacer una película solo de él yo creo que es un puntazo y un acierto, sin duda. Se estrenará en 2017, para esta tenemos que esperar un poquito bastante, pero me parece unas imágenes espectaculares este teaser tráiler de The Lego Batman Movie, la verdad. Así que hasta aquí esos tres tráilers. Si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.